Parece que las plataformas están de vuelta. Vamos a hablar de los nuevos plataformas que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Pues bueno, hoy vamos a ofrecer un vídeo cortito, o al menos espero que sea cortito porque hace un calor impresionante. Y nos vamos a morir de esta sin el ventilador para que no se escuchen. Y os voy a contar un poco que, bueno, la verdad es que estoy bastante emocionada por el resurgir del género de las plataformas que estamos viviendo en el último año, o dos años aproximadamente. Si bien es cierto que la generación pasada las plataformas en 2D independientes tuvieron un resurgir bastante grande, ahora parece que sobre todo las plataformas en 3D están volviendo por la puerta grande. Y tenemos ahí muchos grandes títulos, sobre todo también muchos títulos... Grandes, todo es grande, y como has dicho grande tres veces seguidas, pues todo es enorme y grande. Sí, es gigantesco. Grandes, todo es grande. Gigantesco, gigantesco. Pero son grandes, ¿no? Sí, son grandes. Son grandes. No te inventas conmigo, tío. Bueno, que eso, que son grandes. Yo no puedo hacerlo en serio. Pero bueno, eso. Que vamos a tener muchas plataformas en 3D grandes. Y pintan muy bien. Yo, por lo menos estoy súper contenta y súper emocional, por ejemplo, con la vuelta de Bazzi, que se anunció poco antes de empezar el E3, este gato Lince que hizo súper especial en las consolas de 16B, en Mega Drive, en Super Nintendo y en Jaguar, que para muchos lo considera un mal juego, pero para otros no. Yo, personalmente, a mí me parece un juego, si bien no es de lo mejor que se hizo en aquella generación, me parece un juego bastante decente y bastante divertido. Pero la inmensa mayoría de los que lo consideran más cómodos y se han molestado jugarlo. Lo que pasa es que tiene mala fama por culpa del Bugsy 3D. Y por otras cosas. Que fue el último que salió de la serie. Y bueno, y porque hoy en día parece que sé que está de moda lanzar mierda contra toda mascota noventera. Realmente, el porqué de porqué Bazzi tiene mala fama se podría tirar bastante del hilo. Primero está el Bazzi 3D, obviamente, que fue un intento fallido llevarlo a las 3D. Muy fallido. Bastante chungo, sobre todo a nivel de la ficción juego que está a medio hacer y está bastante mal. Por otro lado está la serie de televisión, que no tuvo mucho éxito y además mostraba un Bazzi muy, 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 muy pejigara. No te puedes imaginar tanto si queréis más o menos ver cómo es. Yo creo que de la serie no se acuerda nadie. Tú, espérate. Aquí no, desde luego, porque aquí no la emitieron. Pero es que todo esto vamos tirando del hilo y ahí va el último punto. Que ahora lo explicaré. La serie de Bazzi, si queréis ver un poco cómo es. Y de hecho, si queréis tener un poco más de información sobre la historia de Bazzi y tal. Nuestro amigo Spinball hizo un vídeo estupendo sobre él. Sobre el anuncio de este nuevo Bazzi y retomos de Woolies y tal. Y la verdad es que ahí te pone un trocito de la serie y lo ves. Ese Bazzi es para tirarlo, para tirarle de los pelos. Y eso hace que la gente que se vio la serie en Estados Unidos. Pues le tenga cierta tirria al personaje porque prácticamente solo lo conocieron por eso. O le dieron personalidad por eso porque en los juegos no tienen mucha personalidad. Si es cierto que tiene muchos clips de voz y eso aparentemente molesta. A mí nunca me ha molestado que un personaje hable en un videojuego. O sea, de 2D, 3D, donde sea. Pero si hay mucha gente que parece que les molesta que los personajes y yo, sobre todo si son animalitos, que hablen. Cosas de la gente. Pero bueno, eso por un lado. Yo recuerdo cuando salió el primer Bazzi y que le dieron bastante bombo en revistas, incluso portadas y demás. Y no se le dieron malas notas, ni se le dio una mala cogida. Yo creo que el juego gustó. Por lo menos el primero, el segundo creo que también. Y a partir de ahí, pues bueno. Como tantas otras mascotas de la época que se fueron viniendo a menos. Pero yo creo que sea justo decir que todo sea una mierda o todo sea malo, ¿no? No, hombre, no. Y además, que eso no significa, por muy horrible que hubieran sido todos sus juegos y todas las cosas, no significa que el juego que estén haciendo ahora vaya a ser malo. No, pero vamos, aún así, el juego original tenía cosas bastante buenas y también cosas malas. Como por ejemplo una dificultad excesiva, que no era muy justa que digamos con el jugador. Porque a lo más mínimo te podía matar. Un salto mal al lado te mataba. El más mínimo golpe te mataba, era... Un juego de plataformas de la época, ¿no pasaba eso? Hombre. El que más y el que menos. Sony tenía los anillos y te permitían recibir más de un golpe. Mario, si llevabas algún ítem, tampoco. Pero vamos a ver, es que no te quedes solo en eso. No, pero hay bastantes más, te vas diciendo mal. Un juego de plataformas de la época de ese estilo, sobre todo cuando... Un tipo mascotero de estos que salieron a la sombra de Sony principalmente. Que todos que más y que menos también tienen sus cosas. Pero iba a decir mal, ¿a qué más cortado? Sí. Iba a decir, por ejemplo, Radical Rex tiene una barra de vida. Que también podía recibir varios golpes. Aero de Acrobat también puede recibir más de un golpe. Hay muchos juegos de plataformas de aquella época de Wargain también. Que no pasa nada si te dan más de un golpe. Pero Buxi no. No, tampoco es el único que te matan con un golpe, vamos. Pero es un juego exigente y la dificultad. Pero luego a nivel gráfico, a nivel sonoro... En Alex Kitt te mataban de un golpe. En Alex Kitt te mataban de un golpe. Yo digo que no es el único. Pero era un factor que ya se estaba viniendo a menos. Porque ya estaban, digamos, diciendo que los líderes del mercado utilizaban una jugabilidad diferente. Pero tenía un lado positivo. Gráficamente estaba muy bien. Tenía unos escenarios muy detallados. Era muy rápido. Cosa que en aquel momento se valoraba bastante por el tema de Sonic. Y porque era como una muestra de potencia de las máquinas donde estaban corriendo. Y en general el diseño de los niveles no estaba mal. Era bastante original todo. No sé, a mí me parece un plataforma que está bien. No es lo mejor. No es una gran joya de los 16 bits. Pero no es ni de lejos una mierda. Como lo están tratando últimamente. Como un juego horrible. Como uno de los peores juegos de la historia. Que me parece una barbaridad, vamos. Incluso el diseño del personaje. Que se ha criticado bastante en los últimos años. Cuando en su momento era algo que se apremiaba. Ahora mismo como que se le aqueja. De que es un personaje que intenta demasiado ser guay a la fuerza. Es como un puchi. Pero es que eso era lo que se llevaba en la época. En la época los personajes intentaban ser guay intentando imitar a Sonic. Solo que no pillaban el por qué Sonic le salía solo. Y los otros tenían que esforzarse en hacerlo. Pero bueno. Es lo que había y era lo que gustaba a los niños. En aquel momento nos gustaba de un animalito con actitud. Eso era lo que tiraba. Y punto. Es como si dentro de 20 años nos reímos de los marines calvos forzudos machotes de los FPS de hoy en día. Míralo, parece un armario empotrado. Y hoy en día ese tipo de diseños se llevan. O más concretamente ahora mismo. No hay que hacer algo tan genérico. Nos empezamos a reír de personajes con barba. Quizás calvos con barba. ¿Cuántos personajes calvos con barba hay en juegos ahora? Mirad ahí Kratos que lo han rediseñado. Ahora mismo ese diseño nos parece guay. Entre comillas. Dentro de 20 años a ver qué pasa. Lo mismo ya no es tan guay. Pues eso. Que me parece triste. Me di mal ese tipo de juegos por un motivo. Te explico de dónde viene todo esto. Porque he dicho que iba a haber un último punto que unifica todo esto. El odio a Buzzi viene de Estados Unidos principalmente. Pero ese odio allí se ha forjado en parte por la mala imagen de estos del Buzzi 3D. En parte por la serie de animación. Y en gran parte por vídeos que han hecho youtubers hablando mal de Buzzi. ¿Por qué hablaban mal de Buzzi? Pues porque Mufacía hablaba mal de un juego. Pero eso ya lo hemos hablado aquí miles de veces. Y con el Buzzi 3D simplemente. Claro se apoyan en el Buzzi pero a partir de ahí todo es malo. Porque además decir que todo es malo. Concretamente hablo de un vídeo que hizo John Tron. Que habló de la saga y la puso patas arriba toda. Y desde entonces me hace mucha gracia porque ahora con el relanzamiento este de Buzzi. Veo a un montón de gente que van de guays. Porque esa es la gracia. Suele ser gente que van de entendidos de videojuegos. Pero le preguntan y luego no tienen ni puñetera idea de juegos. Porque no han jugado prácticamente a nada. Le preguntan. Ah es Buzzi. Eso es una mierda. Pero ni siquiera vas tú y te voy a decir. A lo mejor tú pones en tu tuite por ejemplo. A mí me ha pasado. Y no ha jugado a ninguno. Y lo mismo ni habían nacido en aquella época. A mí me ha pasado. De yo poner que bien que han sacado el Buzzi que ilusión. Y venirme a alguien que no conozco absolutamente de nada. Y que no me conoce a mí. A decirme que Buzzi es un parásito que se alimenta de un parásito. O sea parásito de parásito. Que vive en la basura básicamente. Ah bien. Lo de la retórica y lo de respeto a los demás. Y a los gustos de los demás los llevamos bien. Pero bueno. Ese tipo de rimbombancia. Que se nos manda muy guay. Porque utilizo palabras grandes. Y digo cosas muy retóricas. Porque entiendo mucho de juego. Es una mierda. Luego le pregunté. ¿Por qué le parecía tan mal Buzzi? Y no te lo manda. Y me dice. Mírate el vídeo de John Tron. Ah vale. Que ahí estamos. Que no tienes opinión propia. Ah vale. Que tú no lo has jugado. Y te guías por lo que te dije en Youtube. Estamos bien. Pero bueno. Yo estoy súper contenta con que vuelva a Buzzi. Cualquier juego de la época de los 16 bits. Cualquier clásico de aquella época. Me alegra que vuelva. Simplemente porque es una segunda oportunidad a algo. Que lo he vivido y que le tengo cariño. Porque es parte de mi infancia. Yo a Buzzi lo jugaba mucho cuando era pequeña. Y le tengo cariño. Y me gusta ver que vuelve a estar ahí. Que puede ser mejor. Puede ser peor. Puede que este nuevo sea bueno. Sea malo. Puede que sea mejor que los anteriores. Puede que sea peor que los anteriores. Pero vuelte. Lo intenta de nuevo. No se pierde. Y eso es algo digno de aplaudir. Creo. Yo por ejemplo. A mí Buzzi nunca me ha llamado especialmente. Era uno de tantos de otras plataformas de la época. Que fueran buenos o peores. Pero no me ha llamado especialmente nunca. Pero yo me alegro. Me alegro primero por la gente. Pues como ella. Que le gusta que vuelva. Y segundo. Porque por ciencia infusa. Que vayan volviendo personajes de antes. Y vayan teniendo un cierto éxito. Y tal. Primero reactiva el género. En caso de las plataformas. Ya vemos que está subiendo. Y segundo. Propicia que vuelvan más personajes de la época. Y a lo mejor hoy es Buzzi. Pero mañana a lo mejor es Chuck Rock. O Rista. O Dynamic Headdy. O Alex Kidd. ¿Eh? Entonces. Por algo se empieza. ¿No? Vamos poco a poco. Pero si vuelve uno. Es una mierda. Es lo puto peor del universo. Aunque no te interese lo más mínimo. Pues a lo mejor. El día de mañana. El que tú querías que volviera. No vuelve. O ni siquiera tienen por qué volver. Si vemos que el género vuelve a crecer. Porque están volviendo a sacar juegos de ese género. Retomando vieja gloria. A lo mejor estudios de hoy en día. Ya nuevos. Dicen. Vamos a hacer un juego de ese estilo. Nuevo. Una IP nueva. También. Y a los que somos amantes del género de las plataformas. Pues empiezan a venirnos juegos nuevos. Que estén mejores o peores. Pero juegos nuevos del género. Que nos gusta. Un género que ha estado prácticamente muerto. Durante los últimos 15 años. Muerto. Estaba los de siempre. Los dos o tres de siempre. Y se acabó. Pero. Los grandes titanes. Las cabezas del género. Mario, Sonic y poco más. Pero la gran mayoría de juegos de aquella época. Del género. Pues se han perdido. Y ojo. Tanto 2D como 3D. De hecho este busi nuevo es 2D. Este busi es 2D. Pero también están volviendo los plataformas en 3D. Y es donde va mi segunda parte del vídeo. Yooka-Lay-Lay. Diréis. Cuando los fans que eres tú de Rare. Como es que no has hablado antes de Yooka-Lay-Lay. Os explico. A mí Yooka-Lay-Lay me apasiona. Desde el momento en el que se anunció. Se filtró. Bueno. Empezaron a hablar del Project Yooka-Lay-Lay. A mí me hacían los ojos chiribitas. Todo lo que veía del juego me maravillaba. Tanto que puse dinero en X-Tart. Yo salgo en los créditos del juego. Me buscáis salas de dragón. Yo he puesto dinero para que se haga Yooka-Lay-Lay. Y como yo miles de personas. Vamos que no por una especie. Y cuando salió. Y recibí mi código de Backer de X-Tart. Lo he jugado y lo he disfrutado muchísimo. ¿Por qué no he hablado de él antes? Pues porque quería pasarme el juego antes de hablar de él. Pero al final por circunstancias no me lo he pasado. El juego es maravilloso. No es culpa del juego. Más bien culpa mía de que no tengo tiempo. Y que hace un calor inmortal. Y no quiero poner aquí voz. No quiero que explote. Básicamente. Básicamente. Pero... El otro día nos explotó un ventilador. Sí. Por el calor. Entonces es como para poner mucho a la consola. Mira, el ventilador te cuesta 20 euros. Y bueno, explota. Pero la KF1 no quiero que explote. Así que no la pongo. Porque no quiero morir. Ni quiero que muera ella. Así que ya me pasaré el Yooka-Lay-Lay cuando pueda. De hecho voy por el último mundo. Lo llegas muy avanzado. Voy por el último mundo. Me queda recoger. Es que voy a ir limpiando. Es lo que tiene que ser. Es como Banjo-Kazoo. Exactamente igual. Pero a lo grande. Cuando tú empiezas a jugarlo ves que los tropes de los niveles, la jugabilidad, la magia, cómo están diseñados los niveles. Todo es como Banjo-Kazoo. Con partes de Banjo-Kazoo. Pero a lo enorme. Los niveles son asombrosamente grandes. Y ya no es solo que... Con la técnica de ahora. Sí. Y ya no son los que sean grandes de extensión. Sino que están vivos. En los Banjo-Kazoo. Tú ibas andando y veías una pared y sabías que son una pared y por ahí no podías pasar. Aquí no. Aquí puedes encontrar un requisito de subirte por la pared y por detrás hay más cosas. O a lo mejor hay un vacío. Pero puedes subirte a la pared. Es todo mucho más orgánico. La verdad es que me parece alucinante el juego. Y me sorprendió muchísimo cuando empezaron a salir las notas y empezaron a darle críticas tan malas. Porque sinceramente no lo entiendo. Creo que estamos jugando a juegos distintos. Porque yo como amante de las plataformas y amante de Rare, lo que he vivido es literalmente algo que no había vivido nunca con ningún otro juego. Que es volver a sentirme exactamente igual que cuando tenía 12 años con mi Nintendo 64 jugando a Banjo-Kazooie. Eso no lo conseguí en ningún juego. Ni de Sony, ni de Mario, ni de nada. Ni de Star Fox, que también es un juego que jugaba mucho en aquella época. Nada me ha transportado internamente a decir me siento igual que cuando era una niña. Excepto Yooka League. De verdad me ha vuelto a llevar ahí. Eso entiendo que a lo mejor alguien que no lo jugase en aquella época o que a lo mejor no le marcase siendo de pequeño no lo sienta. Por eso no lo considero una medida objetiva para analizar el juego. Pero lo que no me parece es que hay analistas y analistas y analistas que le hayan dado mala crítica porque no innova. Porque es como los de antes. ¿Cuándo llevan cuánto sin hacer o jugar, eh? A ver. De eso se trata. Se supone que Yooka League es un juego para nostálgicos que quieren volver a tener juegos como los de antes. No puedes criticar algo por ser como los de antes cuando intentes su... El kit de su existencia es ser como los de antes. Es que... No. De verdad. Como si ahora Sonic Mania empezaran a hacer los análisis de Sonic Mania y hay que porquería. Si es que parece de 16 bits. Es muy primitivo. Es que es como los de Mega Drive. Es que... Uf. No aprovecha el potencial de las consolas. Claro. Que no lo aprovecha. Es que intenta. Que sea así. Y aún así, Yooka League gráficamente es muy bonito. Y no te digo que sea el juego más puntero gráficamente de las consolas actuales porque no lo es. Pero aprovecha bien manteniendo la estética y el estilo de un juego así de 1984. Aprovecha muy bien y se ve tal y como se hubiera visto un juego de aquella época si hubiesen obtenido las tecnologías de hoy. Punto. Es así. Obviamente no podemos pedir peras al olmo. No podemos hacer que sea un juego hiperrealista. Porque es que esa no es la esencia del género ni la esencia de ese tipo de juegos. Hay cosas que criticas, sí. Es cierto. Que por ejemplo tiene algunos pequeños problemas técnicos. Tiene algunas pequeñas bajadas de framerate. Pero mínimas. A mí mientras que he estado jugando no me ha molestado en ningún momento. Hay algún momento puntual en el que ha pegado un pequeño bajón pero... No como los de Nintendo 64 que iban a 60 frames que estables, ¿verdad? Sí, vamos. Los de Nintendo 64 iban más lento que el caballo del malo y los disfrutábamos. No te sé si sacamos. Pues eso. Si el juego, pues... A lo mejor para ser un juego así independiente que ha recibido tanta financiación y tal. Podría estar más pulido técnicamente. Pero tampoco está mal. No es para ponerle un 2 como he visto yo por ahí. Que le han puesto un 2. No es para ponerle un 2, ni un 3, ni un 4, ni un 5. Un juego perfectamente de 7, 8. Más o menos. Dependiendo ya de tu gusto. 6. Si te pones muy exigente. Yo creo que a lo mejor alguna vez has expusido las propias bromas que va haciendo el juego con este tipo de personas, ¿no? Nada más empezar, empieza a reírse de los que se ponen a curarse apoyándose en una pared y cosas así. Cosa que en este tipo de juegos no pasa. Entonces, pues los mismos se han ofendido, ¿no? Esos chistes. Ay, se están riendo de mí. No creo que sea eso porque eso ya sería demasiado estúpido, no sé. Pero bueno, pues tampoco me iba a sorprender demasiado. Es un juego. Yo no me tomaría eso a un insulto. Porque también juego a juegos actuales y también me gustan esas mecánicas. Sí, pero empiezan a hacer bromas con los juegos de ahora. Ay, se está riendo de mi exceso juego. No, no creo que sea eso. Simplemente lo que pasa es que no es un juego dirigido a ellos y no lo entienden. Si tú intentas medir ese juego con la misma vara de medir que un God of War, por ejemplo. Por poner un juego actualmente que no es que sea plataforma, pero mundo abierto y tal. Pues obviamente flaquea muchísimo. Pero primero porque no es ni siquiera el mismo género. O Uncharted, por ejemplo. Que tampoco es 100% plataforma, pero tiene algo de plataformeo. No tiene absolutamente nada que ver. Pero no porque sea uno mejor o otro. Pero es que son concepciones distintas. Verás tú qué guay cuando salgas en Mew 3. Y todos los análisis. Ay, qué primitivos. Es que se juega como un juego de hace 20 años. Es que qué mecánicas tan absurdas. Y qué control más. Es que es así. ¿Esperabas? A ver, cuando vuelven a traer a la vida géneros tan antiguos, abandonados y tal. Normalmente no intentan evolucionar el género. Sino dar una experiencia para aquellos que lo perdían. Bueno, el género ya ha evolucionado por otros lados. Luego te meten píxeles de NES en cualquier cosa. Aunque no vengan a cuento. Y ¡ay, la infancia! La infancia. Dices, pero si tiene menos de 20 años. ¿Qué infancia? Como no haya encontrado una NES en la basura años después. O sea, es que no. Es el poselismo de la regla establecida de cuánto veo cuatro píxeles así puestos. Son automáticamente de NES. Porque todo el retro es NES. Por supuesto, no hay absolutamente nada más retro. O sea, tú cuando ves píxeles es automáticamente NES. Y eso sí. Pero cualquier otra cosa. Si vemos poligonacos o algo de otra época. Ya no. Eso no. Eso es viejuno y malo. Y hay que ponerlo verde. Total. Que si, por ejemplo, pongamos el caso de Shenmue. Shenmue es de una manera. Y era de una manera en su día. Si en su día no se hizo. Ese tipo de género. No sé si tampoco consideran los sandbox. Porque es que la verdad es que Shenmue es un juego muy raro. Pero pongamos sandbox. Ha ido evolucionando por otros derroteros. No puedes esperar que después de 15, 20 años de no haber habido un Shenmue. Te hagan un Shenmue nuevo. Con la estética y la jugabilidad de los juegos actuales de este género. Porque entonces deja de ser un Shenmue. Si quieren eso es que se vayan a jugar al Yakuza. Pero vamos, yo creo que quien pide un Shenmue 3 sabe perfectamente lo que está pidiendo. Y lo que espera recibir. Exactamente, es que si lo hacen como la jugabilidad de un Yakuza ya no es Shenmue. Ya es Yakuza. Es otra cosa. Lo mismo pasa con Yooka-Laylee. No puedes hacer un plataforma al estilo rare. Y estás jugando a un Ratchet & Clank, por ejemplo. Jugabilidad media. Es que tampoco es actual del todo, pero bueno. Porque es que no es lo mismo. Con estas cosas es que pasa mucho que la gente se adhiere al rebaño. Por ejemplo, con Shenmue. Ay, Shenmue 3, Shenmue 3, que hagan Shenmue 3. Pero tú te has jugado al 1 en el 2, no. Ah, muy bien. ¿Y qué conoces tú de Shenmue? Ah, no sé. Pero como todo el mundo lo pedía, pues yo también lo pedía. Entonces el día que se lo sacan... Ay, a ver, a ver. Ala, qué mierda, ¿qué es esto? Pues si no lo conoces, no sabes nada, ¿para qué puñetas lo pides? Pues eso nos pasa hoy en día así. Con estas cosas. Sí, desgraciadamente. Pero bueno, parece que más o menos el género está volviendo despuntar. Por un lado están estas vueltas. Ha vuelto Crash Bandicoot. Que también es algo que me emociona muchísimo. Lo con los remakes que están haciendo. Porque es que cuando lo anunciaron parecía que simplemente eran versiones remasterizadas. Pero son remakes completos. El Inside Trilogy que pinta alucinante. Volver otra vez a tener ahí a Crash. Tal y como era. Bueno, que son remakes de los tres originales. Pero eso da pie a que hagan un nuevo juego de Crash otra vez siguiendo el estilo de esos tres originales. O incluso sin seguir el estilo de los originales. Tal y como estaban el último que hicieron. Pero vuelve el personaje que estaba abandonado. Y eso es otra gran alegría. Tened en cuenta que ahora mismo podéis coger a todo el equipo que hizo originalmente los Crash de Playstation. Meterlos en una habitación. Y decirles hacer un Crash nuevo que sea como los de Playstation. Y no van a ser capaces. Pues ya no se van a acordar o lo que sea. O a lo mejor sí. Como ha pasado con el Yoka Live. Pero te riegas a que no sean capaces. O digan, bueno, mira, yo prefiero hacer algo nuevo. Hacer algo distinto en vez de repetirme. No sé qué. Pero los que han hecho esta remasterización se han empapado bien de como eran. Son perfectamente capaces de hacer uno nuevo después con ese estilo. Con lo que han aprendido haciendo las remasterizaciones. Y hombre, es otra maravilla que volvamos a tener ahí a Crash también. Mario y Sonic, que no es que se hayan perdido ninguno de los dos. Pero la verdad es que vienen muy fuertes este año. Mucho más fuertes de lo que han estado en los últimos 5, 6, 7 años. La verdad. También, otra vez, otra vuelta a grandes plataformas en 3D con esos dos juegos. Otros juegos así más pequeños. En la propia conferencia de Microsoft han presentado un juego, plataformas en 3D de este estilo así. Cutie y tal. El Super Lucky Tail. Que vale, sí, antes salió en HTC Vive y tal. Pero que se ha ganado un sitio en la conferencia de Microsoft del E3. Un sitio grande. Y ahí está. Ahora, el género está volviendo con fuerza. Y es algo que simplemente tenemos que agradecer a los que nos gusta. Y en 2D ya tenemos aquí en camino, que lo anunció Nintendo, un nuevo Yoshi y un nuevo Kirby también. También. ¿Qué te parece ser el nuevo Yoshi? Porque yo he visto ya alguno criticando a esos giros de cámara y esas cosas y tal. A mí me parece genial. Es que es como el de 64. No, el de 64 no tenía esos giros de cámara y tal. El Yoshi Story no tenía esos giros de cámara. Pero sí es cierto que el tufillo que tiene me recuerda mucho a Yoshi Story. Eso sí. Y me gusta. A mí es que las plataformas de Yoshi me encantan. Pero este en particular me ha llamado mucho la atención. Así que estaré pendiente de que haya más información y lo jugaré cuando salga, seguro. Es que me parece maravilloso también lo que se ha visto de él. Pues vamos, muy buen juego lo que se ha visto. Y en general, cada vez está habiendo mejores juegos de plataformas en 3D. Por un lado de este estilo y por otro lado también plataformas más con puzles más serios como Rime, por ejemplo. Que quiera que no, también es un plataforma aunque sea de otro estilo también. En general está resurgiendo también con juegos independientes como Hattie Time. Como por ejemplo el Lobo Destroyo que está un poco perdido, ¿vale? Pero pues se supone que está por ahí. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba leorquista y tal. Un montón de juegos. Que hay... Hombre, tenemos que alegrarnos. ¿No? Y no ser un poquito más conscientes y no liarnos a esa mierda. Simplemente porque no nos gusta el personaje que han resucitado. O tal, pensar que si eres una persona que te gustan las plataformas aunque ese concreto no te llame. Es bueno que vuelva porque van a hacer más otros personajes. Y en el fondo es positivo que se genere de nuevo ese hype, esa emoción por el género. Y ya está. Eso es más o menos lo que quería decir. Que lo que se ha visto también era mucho desesperado. En plan, han matado a mi familia. Del tipo, ay, pero ¿cómo se atreven a hacer un Bubsy con lo malo que es y lo horrendo que es? Y no me hacen un Mega Man. O un Metroid, antes de que Nintendo anunciara el nuevo Metroid. Bubsy, Acclaim, Mega Man, Capcom. ¿Qué Acclaim? ¿Qué dices? Sí. Bubsy, Acclaim. Sí. Es verdad. Empezaban por A, ¿no? Que además es gracioso porque han recuperado la marca Alcolade. Los que tenían los derechos ahora han vuelto a utilizar la marca Alcolade. Es decir, no solo ha vuelto Bubsy, sino que también ha vuelto Alcolade. O Alcolade. Si preferís. Que es una marca que tiene su importancia en la historia. Aquí el videojuego no la vais a conocer demasiado, pero está ahí, ha creado otros juegos importantes. Y tuvo su papel destacado en el pasado. Con aquellos juicios que tuvo con Sega para poder tener acceso a fabricar sus propios cartuchos, que luego se lo aprovecharon otras compañías y demás. Pues ha vuelto a A, ¿no? Ahí la tenemos. Pues sí, y todo esto es positivo. Y eso es lo que yo digo. Dicen, vamos a ver, ¿qué te crees? Que esto es un señor, hay un señor que es el que hace los juegos en general, ¿no? El señor Nintendo, y es el que hace todos los juegos. Y entonces, si el señor Nintendo se pone a hacer un Bubsy, no te puede hacer un Megaman. ¿No? O sea, eso es lo que te crees. Mira, si quieres un Megaman, te vas a berrearle a Capcom. ¿Eh? Y le potas la bilia allí a Capcom y le das el coñazo a Capcom. Y sobre todo apoyas monetariamente cuando saquen algo de Megaman. Exactamente. Es más importante todavía que berrearle a Capcom. Exactamente. ¿Eh? Luego saca a Capcom algo de Megaman y se come los mocos. Pues no lo compra ni Dios, y por eso Megaman está como está. ¿Eh? Veremos a ver si ahora se puede aprovechar de este auge de las plataformas Capcom dice, ah, pues mira, hará lo mejor si tiene éxito, y entonces sí vende y entonces vuelve Megaman. Yo creo que sí, porque además están planteando hacer un relanzamiento de la marca Megaman con una serie de animación y seguramente aprovecharán el tirón con juegos y tal. Megaman va a volver. Pues ya está, pero ¿qué culpa tiene a Colá de que no te hagan un Megaman? ¿O que no te hicieron a Nintendo un Metroid antes de esto que han anunciado ahora? ¿Eh? No, es que tiene que estar obligado a coger la IP de otro y hacerte el juego a ti, porque a ti te da la gana. En vez de hacer sus IPs y sus propios juegos y sus cosas, pues tienen que hacer la que tú quieras. O es la típica broma de, ¿en qué mundo vivimos que sacan antes un Bussy que el Kingdom Hearts 3, por ejemplo? Mira, es lo mismo. Si no te han sacado el Kingdom Hearts 3, ves a llorarle a Square Enix. Pero Bussy no tiene culpa. Y oye, para muchos, tú llevarás esperando X años a que te saquen el Kingdom Hearts 3, pero los fans de Bussy llevamos esperando 20 años. O sea, que también tenemos derecho, o más. Que, hombre, un poquito de conciencia, que el mundo no gira en torno a ti, ¿vale? Y básicamente eso es lo que quería decir. No quiero hacer un vídeo demasiado largo porque además me estoy muriendo de calor. Nos. Nos. Y está. Que andáis con ojo y nos alegremos mucho de que estén volviendo a las plataformas. Porque además, esto también es una seña de salud en la industria. Porque si vuelven a las plataformas, que es un género que está tan olvidado, probablemente terminen volviendo también otros géneros que están más apagaites. Como los matamarcianos. No lo pitenán por poner, quién sabe, a lo mejor es la próxima moda dentro de 5 o 6 años. Así que, ya sabes, la mejor manera de apoyar lo que te gusta es comprándolo y tratándolo bien. Sea o no sea directamente lo que tú estás buscando. Cuando sea algo que no sea de lo que a ti, de tu cuerda o lo que sea, por lo menos tú dedícate a tus cosas, no pierdas tiempo hablando de la franquicia de otros, ¿no? O sea, a mí sacan un... yo qué sé. Mira, el Kingdom Hearts que decías tú antes, yo la zona que no sigo, pues si sacan uno que no... Pues a mí qué me importa. Yo veo a toda la gente quejándose del nuevo Kingdom Hearts. Ah, no, me meto yo también ahí a meter bulla, aprovechando a apotar mierda cuando no me va ni me viene, ¿no? Prefiero dedicar mi tiempo a las cosas que me gustan. A lo que me interesa. Claro. Pues eso. Simplemente eso era lo que quería decir. Y bueno, ya cuando me acabe el yucaleli al 100% ya de tal, si de caso haré un vídeo crítica, opinión del juego en sí. Pero que sepáis que me encanta. Todo lo que he jugado de momento me flipa. Así que eso, ya está. No quiero decir más. Pues nada. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.